Búsquenla en Facebook, Pili Rubí Constante la prazo, se ve en todos sus fiestas de aquí Ella es Pili Rubí Pili Rubí es muy puntual y profesional Es mágica esta india trucha Pili Rubí, acepta patacones y le coja Avancen hacia Pili Rubí Concentración, que acá no estamos jodiendo como la pirachi Movimientos de la zona media La pelvis, típico de Bollywood Miren, miren que belleza, miren a Pili Rubí Acá van sus respuestas por Pili Rubí Y no se olviden de contratarla para su cemento Soy su manager Fuera, fuera, mugre Que siempre arruinan todo Va, fuera Queda, fuera, mugre Que siempre arruinan todo Cáritas, la mujer Queda, fuera, fuera Queda, fuera, fuera, fuera Queda, fuera, 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 fuera Gracias.